Podemos cargar otras capas a nuestro proyecto en ArcSyn. Nos dirigimos al botón Add Data. Nos conectamos a nuestra subcarpeta la regadera Info la regadera. Allí tenemos un shape, una capa, la regadera suelos. La seleccionamos, le decimos adicionar. Ahora le decimos mostrar todo. Esa nueva capa aparece debajo de nuestro modelo Team en la medida que no es una capa tridimensional. Vamos a recordar datos, atributos de esa capa. Entramos a la tabla, clic derecho, Abrir tabla. Y entre las columnas tenemos una llamada id un suelo que hace referencia justamente a la codificación de las unidades de suelo. Cerramos allí. Vamos a aprovechar esos datos para darle entonces una simbología apropiada a esa capa. Hacemos clic derecho en el nombre del botón. Propiedades. Buscamos la pestaña simbología. Nos dirigimos a Categories. Único valor. En donde dice Value Fill. Le vamos a indicar entonces id un suelo. Seleccionamos la paleta que nos llame la atención. Podría ser esta. Quitamos este chulito. Le decimos adicionar todos los valores. Allí salen. Le damos OK. Y se colorea esta capa. Si nos sale unas líneas allí. Una distorsión de los contornos. Volvemos a la simbología. Clic derecho. Propiedades. Hacemos un clic derecho sobre cualquiera de estos colores. Sale un menú. Y por allí en un sector dice Propiedades para todos los símbolos. Picamos. Allí en esa opción. Nos dirigimos aquí a la derecha donde dice Ancho del borde. Y lo bajamos a cero. Le damos OK. Todos los bordes van a desaparecer. Le damos OK. Y ha mejorado mucho más esa apariencia. Con el botón de navegar podemos girarlo. Y vemos una capa que hemos cargado, en este caso poligonal, debajo del modelo. Podemos ahora generar un efecto interesante. Y es que podemos darle transparencia al modelo tridimensional. Al TIN. Para eso picamos en el nombre de la capa. Hacemos clic derecho. Propiedades. Buscamos una pestaña llamada Display. Y allí nos habla de la transparencia. Por ejemplo vamos a darle 30%. Escribimos. Le damos OK. Aguardamos un instante. Y vemos el efecto de transparencia. Podemos rotarlo. Y notamos como a través del modelo TIN. Logramos ver la capa que está debajo de ella. Volvemos al modelo 1. Hacemos clic derecho. Propiedades. Le quitamos nuevamente la transparencia. Colocando 0. Le damos OK. Y vuelve a la apariencia original. otinta. Coraz dine devoción para siempre.